El sermón de la montaña de Emmet Fox. Las bienaventuranzas. Y viendo la muchedumbre, subió a un monte, y sentándose, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos. Que así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El sermón del monte comienza con las ocho bienaventuranzas. Esta es, sin duda, una de las secciones más conocidas de la Biblia. Aún aquellas personas cuyo conocimiento de las escrituras se limita a media docena de los capítulos más familiares conoce de memoria las bienaventuranzas. Casi nunca las comprenden, por desgracia, y generalmente las consideran como consejos hacia una perfección teórica sin aplicación ninguna en la vida diaria. Tal hecho se debe a una carencia completa de la clave espiritual. Las bienaventuranzas constituyen un hermoso poema en prosa de ocho versos, formando un todo armonioso que es, al mismo tiempo, un resumen acabado de la enseñanza cristiana. Se considera más una sinopsis espiritual que literaria, que recoge el espíritu de la enseñanza mejor que la letra. Resúmenes de esta índole son característicos del antiguo sistema oriental de tratar una cuestión religiosa o filosófica. Nos recuerda los ocho caminos del budismo, los diez mandamientos de Moisés y otros compendios semejantes. Jesús se dedicó exclusivamente a enseñar principios generales, los cuales tenían siempre que ver con estados mentales. Porque él sabía que cuando se piensa con rectitud, la conducta resulta a sí mismo recta. Y por el contrario, cuando el pensamiento toma una dirección torcida, nada puede salir bien, a diferencia de otros grandes guías religiosos. Jesús nos da instrucciones detalladas acerca de lo que debemos o no debemos hacer. No nos manda comer o beber ciertas cosas ni abstenernos de ella. No nos ordena cumplir tales o cuales observancias rituales en determinados tiempos o estaciones. En realidad, todo su mensaje es antirritualista y antiformalista. Por eso fue intransigente en todo momento con el clero judío y su teoría de la salvación mediante las ceremonias verificadas en el templo. Es llegada la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero ya llega la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues tales son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu y los que adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Los fariseos, con su terrible y detallado código de requisitos externos, fueron los únicos contra quienes Jesús montó una completa intolerancia. Un fariseo escrupuloso de aquel tiempo, la mayoría de ellos eran estrictamente estrictos, tenían que dar cumplimiento cada día a un sinnúmero de detalles exteriores para alcanzar conciencia de que había satisfecho las exigencias de su Dios. Un rabí contemporáneo ha calculado el número de tales requisitos en unos 600. Y como es obvio que ningún ser humano podría llenar cumplidamente una responsabilidad semejante, la consecuencia natural sería que la víctima, sabiéndose siempre muy lejos del exacto cumplimiento de su deber, viviera permanentemente bajo un crónico sentimiento de pecado. Ahora bien, creerse pecador equivale prácticamente a ser pecador con todas las consecuencias que se derivan de tal condición. La ética de Jesús contrasta con todo esto. Su objeto es precisamente liberar al corazón de poner su confianza en cosas externas, sea para lograr recompensas temporales o para alcanzar la salvación espiritual. Él quiere llevarnos a una actitud mental completamente nueva, y esto es lo que las bienaventuranzas nos muestran gráficamente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, desde el principio, hemos de tener en cuenta un hecho de gran importancia práctica en el estudio de la Biblia, y es que está escrita en su lenguaje característico, es decir, con abundancia de giros y expresiones, y algunas veces palabras que se emplean en un sentido muy diferente al que se les da actualmente en la vida diaria. A eso tenemos que agregar el hecho de que el significado de muchos términos ha variado desde que se tradujeron. En realidad, la Biblia es un texto de metafísica, un manual para el desarrollo del alma, y todas las cuestiones que en ella se tratan son consideradas sobre esa base. Nunca será demasiado el énfasis que se dé a este punto. Tal es la razón por la cual en la Biblia cada asunto se toma en su apreciación más amplia. Todas las cosas se consideran allí en su relación con el alma humana, y muchas expresiones comunes se usan en un sentido mucho más profundo que el que suele dárseles corrientemente. Por ejemplo, la palabra pan, tal como se emplea en la Biblia, significa no solamente cualquier clase de alimento para el cuerpo físico, lo cual es la interpretación literaria más comprensiva, sino todas las cosas que el ser humano requiere, tales como ropa, albergue, dinero, educación, amistades, etc. Y sobre todo las cosas espirituales como percepción, comprensión y en especial realización espiritual. Danos hoy el pan de cada día. Yo soy el pan de la vida. ¿El que coma de este pan? Otro ejemplo es la palabra prosperidad. En las Escrituras significa mucho más que la mera adquisición de bienes materiales. Su verdadero significado es eficacia en la oración. Obtener respuesta a la oración. He aquí para el alma humana la única prosperidad que vale la pena de ser buscada. Y si alcanzamos tal respuesta, es natural también que todas nuestras necesidades materiales sean igualmente satisfechas. Claro que ciertas cosas materiales son esenciales en este plano de la existencia, pero esta clase de riqueza es, en efecto, lo que menos importancia tiene en la vida. Y esto es lo que quiere decir la Biblia cuando da la palabra próspero. Ser pobre en espíritu no significa bajo ningún concepto lo que hoy en día llamamos pobreza espiritual. Ser pobre en espíritu significa haber renunciado a toda idea preconcebida para buscar a Dios de todo corazón. El que es pobre en espíritu está dispuesto a dejar a un lado su actual modo de pensar, sus ideas y prejuicios, y hasta su presente manera de vivir si es necesario. En otras palabras, está dispuesto a echar por la borda todo aquello que pudiera representarle un obstáculo en su búsqueda de Dios. Uno de los pasajes más conmovedores de toda la literatura es el que se refiere al hombre rico y joven, el cual pasó por alto una de las oportunidades más grandes que se le brindaron. He aquí la historia de la humanidad en general. Rechazamos la salvación que Jesús nos ofrece, es decir, nuestra oportunidad de encontrar a Dios, porque tenemos grandes posesiones. Esto no significa que seamos muy ricos en lo que al dinero se refiere. Los ricos son realmente una minoría. Nuestras grandes posesiones suelen ser de otra clase. Opiniones preconcebidas, confianza en nuestro propio juicio y en las ideas con que estamos familiarizados, orgullo espiritual como producto de méritos académicos, predisposición sentimental o material hacia determinadas instituciones y organizaciones, hábitos de vida que nos duele abandonar, preocupación por el respeto de los demás o quizá temor al ridículo, o un inusitado interés en los honores y distinciones del mundo. Y todas estas posesiones nos mantienen encadenados a la roca del suplicio que es nuestro exilio de Dios. El hombre rico y joven es una de las figuras más trágicas de todos los tiempos. No porque fuera rico, ya que la riqueza no es de por sí ni buena ni mala, sino porque su corazón estaba esclavizado por aquel amor al dinero al cual se refiere San Pablo cuando lo relaciona con la raíz del mal o de la perversión. Aun cuando hubiera sido millonario en plata y en oro, si no hubiese puesto su corazón en sus riquezas, habría podido entrar en el reino de los cielos tan fácilmente como el mendigo más pobre. Empero su confianza estaba en sus posesiones y esto le cerró la puerta. ¿Por qué el clero de Jerusalén no recibió con regocijo el mensaje de Cristo? Porque tenían grandes posesiones, posesiones de erudición rabínica, de honor e importancia públicos, de cargos autorizados por ser ellos los maestros oficiales de la religión. Estas posesiones habrían tenido que ser sacrificadas para recibir la enseñanza espiritual de Jesús. La gente humilde e ignorante que oía con plácida al maestro era feliz, a pesar de no tener tales posesiones que les pudiese intentar abandonar la verdad. ¿Por qué en los tiempos modernos, cuando el mismo sencillo mensaje de Cristo, anunciando la inmanencia y acercamiento de Dios, así como la luz interior que arde perennemente en el alma humana, apareció de nuevo en el mundo? ¿Fueron otra vez los sencillos e indoctos quienes lo recibieron de buena gana? ¿Por qué no fueron los obispos, los decanos, los ministros o los presbíteros quienes lo dieron al mundo? ¿Por qué no fue Oxford o Cambridge o Harvard el gran centro de difusión de éste, el más importante de todos los conocimientos? La respuesta vuelve a ser porque tenían grandes posesiones. Grandes posesiones de orgullo intelectual y espiritual, grandes posesiones de egoísmo y presunción, grandes posesiones de honores académicos y de prestigio social. Los pobres en espíritu no sufren ninguno de estos impedimentos, bien porque no los han tenido nunca o bien porque se han elevado hacia un plano superior gracias al influjo de la comprensión espiritual. Se han liberado del amor al dinero y a los bienes terrenales, del temor al que dirán y a la desaprobación de familiares o amigos. Ya ninguna autoridad humana, por elevada que sea, los intimida. Han abandonado toda necia confianza en la infabilidad de sus propias opiniones. Por fin, han comprendido que sus creencias más queridas pueden haber estado equivocadas y que acaso su modo de ver las cosas y sus ideas sobre ellas podrían ser falsas y requieren de modificación. Están listos para emprender otra vez la ruta de la vida y comenzar de nuevo a aprender su significación. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. La desgracia y la aflicción no son en sí buenas, siendo la voluntad de Dios que cada criatura conozca la alegría y alcance una vida de gozoso éxito. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sin embargo, el dolor y el sufrimiento son a menudo extremadamente útiles, porque mucha gente no se tomará la molestia de buscar la verdad hasta que la adversidad o el fracaso los fuerce a hacerlo. Entonces el dolor se convierte en algo relativamente bueno. Tarde o temprano, cada ser humano tendrá que descubrir la verdad que es en Dios y verificar por sí mismo su propio contacto con él. Tendrá que alcanzar aquella comprensión de la verdad que le librará para siempre de las limitaciones de nuestro mundo tridimensional y sus concomitantes, el pecado, la enfermedad y la muerte. Pero la mayoría no emprenden la búsqueda de Dios de todo corazón a menos que los obligue a ello algún tipo de contrariedad. Lo cierto es que no es necesario que el hombre sufra desgracias, porque si antes buscase a Dios, las desgracias nunca vendrían. Siempre es posible elegir entre aprender por medio del desarrollo espiritual o mediante las dolorosas experiencias. Y si alguien escoge este último procedimiento, nadie sino él tiene la culpa. Por regla general, sólo después que se ha perdido la salud y todos los recursos ordinarios de la medicina han fallado en proporcionarnos alivios, es cuando nos decidimos seriamente a buscar esa comprensión espiritual del cuerpo como encarnación verdadera de la vida divina. Única cosa que nos ofrece la garantía de superar la enfermedad y finalmente la muerte. Pero si conocedores de nuestra verdadera naturaleza nos volviésemos a Dios mientras nuestra salud es buena, no se daría nunca el caso de que cayésemos enfermos. De igual manera sucede con la pobreza, solo cuando la apertura económica se extrema, habiéndose perdido los más indispensables recursos, es cuando nos volvemos a Dios como último refugio y aprendemos que el poder divino es en realidad la fuente de todos los bienes que la humanidad recibe y que las cosas materiales no son sino canales por los cuales se manifiesta la bondad de Dios. Pero es necesario que esta lección sea aprendida a fondo antes de que un hombre pueda alcanzar experiencias más altas y amplias que las que tiene en el presente. En la casa del padre hay varias moradas, pero la llave de la morada superior es siempre el dominio completo de aquella en la cual estamos. Por eso resulta muy conveniente el hecho de que debamos aprender lo antes posible de dónde y cómo nos viene nuestra prosperidad. Si los que son prósperos reconocieran a Dios como la verdadera fuente de lo que tienen mientras aún están prósperos y oraran regularmente por mayor comprensión espiritual acerca de este punto, jamás tendrían que lamentar pobreza o estrechez económica de ninguna clase. Al mismo tiempo, hemos de tener presente que debemos emplear bien nuestros recursos actuales, no acumulando riquezas por egoísmo, sino más bien reconociendo que es a Dios a quien todo pertenece en el mundo y que nosotros no somos más que sus agentes u hombres de confianza. La posesión de dinero lleva consigo una responsabilidad ineludible. Precisa que sea administrado con prudencia o, de lo contrario, habrá que atenerse a las consecuencias. Este principio general es aplicable a todos nuestros problemas, no solamente a las dificultades físicas o financieras, sino también a todos los otros males a que está sujeto el género humano. Ningún motivo de pesar, problemas de familia, altercados e incomprensiones, pecados y remordimientos, etc., etc., nos quitará nunca la paz si buscamos en primer lugar el reino de los cielos y la recta comprensión. En cambio, si no lo hacemos así, todo aquello nos vendrá, aunque el sufrimiento nos reconfortará a pesar de su apariencia ingrata. En la Biblia, confort significa presencia de Dios, la cual es el final de toda lamentación. Las iglesias ortodoxas nos han presentado con demasiada frecuencia un Cristo crucificado muriendo en la cruz, pero el que nos da la Biblia es un Cristo que se alza triunfante. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. A primera vista, esta bienaventuranza parece tener muy poco sentido, y los hechos ordinarios de la vida parecen contradecir el que tiene. Ningún hombre cuerdo, observando el mundo que le rodea y estudiando la historia, podría sinceramente aceptar este dicho al pie de la letra, y la mayoría de los cristianos lo han pasado por alto en la práctica, sintiendo con pena que las cosas deberían ser así sin duda, pero que de hecho no lo son ciertamente. Pero esta actitud no conduce a nada. Tarde o temprano, el alma llega a un punto en que tiene que descartar de una vez para siempre todas las evasiones y subterfugios, y enfrentarse honradamente a las realidades de la vida, cueste lo que cueste. Es necesario admitir que o Jesús pensaba lo que decía o que no lo pensaba, que sabía de qué hablaba o que no lo sabía. De lo contrario, si esto no se toma en serio, nos vemos arrastrados a una posición que ningún cristiano querría aceptar. O que Jesús decía lo que no creía en verdad, como hace la gente poco escrupulosa. O que decía disparates. Esta situación ha de ser definida en el mero principio de nuestro estudio del sermón del monte. Es decir, o tomamos en serio a Jesús o no. Y en este caso, su enseñanza deberá ser abandonada del todo y la gente debe dejar de llamarse cristiana. Honrar a Jesús de labios afuera, decir que el Evangelio es la verdad divinamente inspirada, jactarnos de ser cristianos y después evadirnos de poner en práctica en la vida diaria todo lo que se infiere en su doctrina, es simplemente debilidad e hipocresía de la peor especie. O Jesús es un guía digno de confianza o no lo es. Y si lo es, honrémosle aceptando que él, en realidad, sabía lo que decía y que conocía mejor que nadie el arte de vivir. Las penas y ansiedades que padece la humanidad se deben por completo al hecho de que nuestro modo de vivir es tan opuesto a la verdad que las cosas que Jesús dijo y enseñó nos parecen, a primera vista, absurdas y locas. Lo cierto es que cuando se la comprende correctamente, encontramos que la enseñanza de Jesús no es solamente verdadera, sino sumamente practicable. En verdad, es la más practicable de todas las doctrinas. Llegamos a descubrir, pues, que Jesús no era un visionario sentimental, ni un mero dispensador de trivialidades, sino un consumado realista como sólo un gran místico puede serlo, y la esencia total de su doctrina, así como su aplicación práctica, están comprendidas sumariamente en este texto. Esta bienaventuranza se halla entre la media docena de los versículos más importantes de la Biblia. Cuando se está en posesión del sentido espiritual de este texto, se posee el secreto de dominio, el secreto que nos hace aptos para superar toda clase de dificultades. Es literalmente la llave de la vida. Es el mensaje de Jesús reducido a una sola frase. Estas palabras son, actualmente, como la piedra filosofal de los alquimistas que transforman el metal básico de la limitación y la aflicción en el oro del confort, o sea, la verdadera armonía. Notemos que hay en el texto dos palabras que obran como polos sobre la atención, manso y tierra. Ambas son empleadas en un sentido muy especial y altamente técnico, el cual ha de ser bien aclarado antes de que se revele el significado oculto que llevan en el fondo. En primer lugar, la palabra tierra no se usa en la Biblia como mera referencia al globo terrestre. Significa manifestación. Manifestación o expresión es el resultado de una causa. Es necesario que una causa se manifieste o exprese antes que podamos conocerla. Y por otra parte, toda manifestación o expresión tiene que tener su causa. Ahora bien, en la metafísica divina y particularmente en el sermón de la montaña, aprendemos que toda causa es mental y que nuestros cuerpos y todo lo que nos concierne, hogar, negocios, toda nuestra experiencia, no son sino la manifestación de nuestro propio estado mental. El hecho de que seamos inconscientes de la mayor parte de nuestros estados mentales no quiere decir nada, porque de todos modos están ahí, en la mente subconsciente. No importa que ya los hayamos olvidado o que jamás hayamos sido conscientes de ello. En otras palabras, nuestra tierra significa la totalidad de nuestra experiencia externa y heredar la tierra significa adquirir dominio sobre esa experiencia. O sea, tener la facultad de ordenar nuestra vida en condiciones de armonía y éxito positivo. Toda la tierra se llenará de la gloria del Señor. Su alma morará a gusto y su simiente heredará la tierra. El Señor reina, gócese la tierra. Así vemos que cuando la Biblia habla acerca de la tierra, poseer la tierra, gobernar la tierra, llenar la tierra de su gloria, etc., se refiere a nuestras condiciones de vida, desde la salud corporal hasta el más mínimo detalle de nuestros asuntos personales. Y este texto está ahí para decirnos cómo podemos alcanzar pleno dominio sobre nuestra vida y ser así los dueños de nuestro destino. Pero veamos cómo puede hacerse esto. La bienaventuranza dice que el dominio, o sea, la capacidad de gobernar las condiciones de nuestra vida, ha de alcanzarse de cierta manera y de la más inesperada de las formas, nada menos que siendo manso. No obstante, es también cierto que esta palabra está usada en un sentido especial y técnico. Su significado verdadero no es en modo alguno la que hoy se le da en el lenguaje moderno. En efecto, actualmente hay pocas cualidades de la naturaleza humana más desagradables que aquella expresada por la palabra mansedumbre. Para el lector moderno, el adjetivo sugiere generalmente la idea de una persona débil, falta de valor y falta de respeto hacia sí misma, y probablemente hipócrita y ruin al mismo tiempo. No ocurría lo mismo en tiempos de Dickens. El lector moderno, con estas connotaciones de la palabra en mente, se siente inclinado a menospreciar el concepto general del sermón de la montaña, porque ya al principio se le dice que solo siendo manso obtendrá la facultad de dominio y que tal doctrina le resultará inaceptable. Pero la palabra mansedumbre, en sentido bíblico, quiere dar a entender una actitud mental que ninguna otra palabra en particular describe con exactitud, y precisamente en esa actitud mental radica el secreto de la prosperidad o del éxito de la oración. Es una combinación de mente abierta, de fe en Dios y del convencimiento de que la voluntad de Dios con respecto a nosotros es siempre algo vital e interesante que trae gozo a la existencia, y muy superior a cuanto nosotros pudiéramos imaginar. Este estado mental incluye a sí mismo una completa predisposición a permitir que la voluntad de Dios se manifieste en la forma que considere mejor la sabiduría divina, y no según el modo particular que nosotros hayamos escogido. Esta actitud mental compleja en su análisis, aunque sencilla en sí misma, es la llave del poder, o sea, el éxito en la prueba. No hay palabra para ella en el lenguaje corriente, porque la cosa no existe sino para quienes están afirmados sobre la roca espiritual de la palabra de Jesucristo. Si deseamos heredar la tierra, debemos absolutamente adquirir mansedumbre. Moisés, que tuvo un éxito tan extraordinario en la oración, se destacaba notablemente por esta cualidad. Sobrepasó la creencia establecida sobre la vejez, mostrando la potencia física de un joven en plenitud de vida, cuando de acuerdo con el calendario contaba 120 años de edad. Y por fin trascendió completamente su ser físico o se desmaterializó sin morir. Recordamos también que Moisés, además de su éxito personal, realizó una obra maravillosa por su pueblo, liberándolo de la esclavitud en Egipto a través de increíbles dificultades. Influyó también en todo el curso ulterior de la historia con sus enseñanzas y sus hazañas. Moisés tenía una mente abierta, lista siempre para aprender y poner en práctica nuevos modos de pensar y de actuar. No rechazaba una revelación acabada de surgir con el pretexto de ser novel o revolucionaria, como habría hecho la mayoría de sus presuntuosos colegas de la jerarquía religiosa en Egipto. Él no estaba exento, por lo menos al principio, de serias faltas en su carácter, pero su alma era demasiado grande para ser tocada por el orgullo espiritual o intelectual. Por eso se fue alzando poco a poco sobre tales defectos, a medida que el nuevo conocimiento de la verdad actuaba en lo más íntimo de su ser. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Justicia es otra de las palabras claves de la Biblia que el lector tiene que poseer si quiere penetrar en el profundo sentido del libro. De igual manera que tierra y manso, justicia es un término técnico usado en un sentido definido y especial. Justicia, en su acepción bíblica, tiene que ver no solamente con rectitud de conducta, sino con el pensamiento recto en cada aspecto de la vida. A medida que nos adentremos en el estudio del sermón del monte, encontraremos en cada frase una reiteración de esta gran verdad. Las cosas exteriores no son sino la expresión o manifestación gráfica de nuestros pensamientos y creencias internas. Encontraremos también que tenemos el dominio o poder de guiar a voluntad el curso de nuestros pensamientos. Por lo cual, indirectamente, somos nosotros quienes hacemos nuestras vidas conforme a la índole de nuestro pensar. Jesús nos repetirá constantemente en estas pláticas que nosotros no podemos ejercer acción directa alguna sobre las cosas exteriores, porque éstas no son más que las consecuencias, o por decirlo así, las imágenes de lo que ocurre en el lugar secreto. Si nos fuera posible cambiar directamente lo exterior sin alterar nuestro modo de pensar, ello significaría que podríamos pensar en una cosa y producir otra, lo cual sería contrario a la ley del universo. En efecto, es esta noción errónea la que constituye precisamente la base falsa de todas las desgracias humanas, enfermedades, pecado, contiendas, pobreza y hasta la misma muerte. Sin embargo, la gran ley del universo es ni más ni menos esta. Lo que llevamos en nuestra mente es la causa determinante de nuestra experiencia. Tal como es lo de dentro, así es lo de fuera. No podemos pensar una cosa y producir otra. Si queremos tener control sobre las circunstancias que nos rodean para hacerlas armoniosas y felices, primero tenemos que convertir en armoniosos y felices nuestros pensamientos, y entonces lo exterior seguirá el mismo camino. Si deseamos salud, pensemos antes que nada en salud. Y recordémoslo. Esto no quiere decir solamente pensar en un cuerpo sano, aunque ello es importante, sino que tal estado mental incluye pensamientos de paz, de gozo y de buena voluntad para con todos. Porque como veremos más adelante en el sermón, las emociones negativas son una de las principales causas de la enfermedad. Si queremos elevar nuestra estatura espiritual y crecer en el conocimiento de Dios, debemos imprimirles un ritmo espiritual a nuestros pensamientos y concentrar nuestra atención en Dios más bien que en nuestras limitaciones. Si queremos prosperar materialmente, hemos de tener pensamientos de prosperidad y hacer un hábito de este pensar, porque lo que mantiene a la mayoría de la gente en la pobreza es la costumbre de pensar en términos de pobreza. Si queremos vernos rodeados de amable compañerismo y tener el afecto de los demás, es preciso que nuestros pensamientos se reflejen el amor y la buena voluntad. Todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman el bien. Cuando un hombre despierta al conocimiento de estas grandes verdades, naturalmente trata de aplicarlas a la vida. Comprendiendo al fin la importancia vital de la justicia o de mantener solamente pensamientos amorosos, un hombre razonable empieza enseguida a tratar de poner en orden su casa. Pero encuentra que aunque la teoría es bastante simple, la práctica es cualquier cosa menos fácil. Ahora bien, ¿por qué ha de ser esto así? La respuesta estriba en la extraordinaria potencia del hábito, y nuestros hábitos de pensamiento son a la vez más sutiles y los más difíciles de romper. Abandonar un hábito físico es comparativamente más fácil si uno se lo propone con seriedad porque la acción sobre el plano físico es mucho más lenta y palpable que sobre el plano mental. Cuando se trata de hábitos mentales no podemos, por así decirlo, echarnos a un lado y mirarlos objetivamente, como hacemos al contemplar nuestras acciones. Nuestros pensamientos se deslizan por el campo del conocimiento en una corriente incesante y con tal rapidez que sólo con una vigilancia activa y constante podemos dirigirlos. Además, el teatro de nuestros actos es el lugar en que nos encontramos. No puedo obrar más que en donde estoy. Puedo, por supuesto, dar órdenes por carta o por teléfono o puedo tocar un timbre y obtener ciertos resultados a distancia. No obstante, el acto mismo ocurre donde estoy y en el momento actual. En cambio, con el pensamiento puedo recorrer todo el panorama de mi vida, evocar a todas las personas que he conocido y con igual facilidad puedo sumergirme en el pasado o remontarme hacia el futuro. Vemos, por lo tanto, que la tarea de lograr un equilibrio de pensamiento justo y pleno de armonía es mucho mayor de lo que a primera vista parece. Por esta razón, muchos se desalientan y se culpan a sí mismo al no poder transformar enseguida su ritmo mental. Y como dice San Pablo, destruir para siempre al viejo Adán. Esto, por supuesto, es un grave error. La condena de sí mismo, al ser un pensamiento negativo y por lo tanto injusto, tiende a producir más dolor aún, conservando el viejo círculo vicioso. Si no progresamos tan a prisa como quisiéramos, el remedio es redoblar la vigilancia a fin de mantener el pensamiento en un estado de armonía. No nos detengamos en nuestros errores o en la lentitud de nuestro progreso. Clamemos por la presencia de Dios en nuestra vida, con tanto más ahínco, cuanto mayor sea la dificultad que trata de desalentarnos. Pidamos sabiduría, poder o prosperidad en la oración. Hagamos un inventario mental y revisemos con cuidado nuestra vida. No sea que en algún rinconcito de nuestra mente aún se escondan pensamientos torcidos. ¿Sigue habiendo aún algún aspecto de nuestra conducta que no es del todo recto? ¿Hay alguien a quien no hemos perdonado todavía? ¿Nos permitimos algún tipo de odio político, religioso o racial? Si tenemos allí tal sentimiento, seguro que está disfrazado bajo la capa de una falsa justificación. Si lo descubrimos, arranquémosle el disfraz de ilusión con que se oculta. Y deshagámonos de él como si fuera una cosa perniciosa porque está envenenando nuestra vida. ¿Se nos ha colado en el corazón cierta dosis de envidia personal o profesional? Este sentimiento vicioso es mucho más común de lo que suele admitirse en la buena sociedad. Si damos con él, echémoslo, cueste lo que cueste. ¿Estamos abatidos por alguna pena sentimental, algún anhelo inútil o imposible? En tal caso, reflexionemos. Como almas inmortales e hijos de Dios, poseyendo el dominio espiritual, ninguna cosa buena está fuera de nuestro alcance aquí y ahora. No malgastemos tiempo lamentando el pasado si nos saquemos del presente y del futuro la relación espléndida de los deseos de nuestro corazón. ¿Nos agobia el remordimiento por faltas pasadas? Pues tengamos presente que éste, a diferencia del arrepentimiento, no es más que una forma de orgullo espiritual. Gozarse en él, como hacen algunos, es traicionar al amor y a la misericordia de Dios, quien nos dice, contemplad ahora el día de la salvación. Contemplad cómo hago cosas nuevas. En esta bienaventuranza, Jesús nos aconseja que no nos desanimemos si no obtenemos enseguida la victoria, si nuestro progreso parece lento. Por otra parte, si no hacemos ningún progreso, ello se debe, con toda seguridad, a que no estamos orando bien y nos toca a nosotros descubrir la causa examinando nuestra vida y pidiendo de lo alto sabiduría y dirección. En verdad debemos pedir constantemente a Dios que nos ilumine y nos guíe y derrame sobre nosotros el poder vivificante del Espíritu Santo, para que la eficacia de nuestra oración, nuestra prosperidad, sea creciente de día en día. Pero si vemos algún adelanto, si las cosas mejoran aun cuando sea despacio, no hay motivo para que nos sintamos desanimados. Tan solo es necesario que nos esforcemos resueltamente y que nuestros intentos sean sinceros. Es posible que un hombre persevere en busca de la verdad y la justicia de todo corazón, sin que sea coronado por el éxito. Dios no es falso y no se burla de sus hijos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. He aquí un resumen conciso de la ley de la vida, que Jesús desarrolla más adelante en el sermón. Esta bienaventuranza no requiere mucho comentario, porque las palabras empleadas comportan el sentido habitual que hoy se les da en la vida diaria, y la frase es tan clara y obvia en su significado como la ley expresada es sencilla e inflexible en su acción. El punto que necesita tener en cuenta un científico cristiano que quiere aplicar científicamente su religión es que, como siempre, la aplicación vital del principio formulado en esta bienaventuranza ha de hacerse en el campo del pensamiento. Lo que en esencia importa es que seamos mentalmente misericordiosos. Las buenas acciones, si van acompañadas de pensamientos no bondadosos, son pura hipocresía, dictadas por el temor o el deseo de vanagloria, o algún otro motivo semejante. Son falsificaciones que no dan provecho al dador ni al que las recibe. Por otra parte, un pensamiento bueno hacia nuestro prójimo lo bendice espiritual, mental y materialmente, y nos bendice a nosotros al mismo tiempo. Seamos misericordiosos al juzgar a nuestro prójimo, porque lo cierto es que todos somos uno, y cuanto mayor parezca ser su error, tanto más grande es nuestro deber de ayudarle con el pensamiento adecuado, facilitándole así la manera de liberarse. Tan pronto comprendamos el poder del pensamiento espiritual o la verdad de Cristo, adquirimos una responsabilidad que otros no tienen y que no podemos evadir. Cuando tengamos evidencia de la falta de nuestro prójimo, recordemos que el Cristo que está en él clama por el socorro de nosotros, que estamos iluminados, así que seamos misericordiosos, porque en realidad y en verdad todos somos uno, formamos parte del manto viviente de Dios. El mismo trato que hoy les damos a otros, tarde o temprano lo recibiremos. Igualmente, recibiremos la misma misericordia en el momento en que la necesitemos, de aquellos que están más adelantados en el camino que nosotros. Por encima de todo hay una verdad, y es que liberando a otros del peso de nuestra condena, hacemos posible el absolvernos a nosotros mismos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Este es otro de esos preceptos maravillosos en los que la Biblia es tan rica. Toda la filosofía de la religión se encuentra aquí, resumida en pocas palabras. Como es costumbre en las escrituras, las palabras están usadas en un sentido técnico y abarcan una idea mucho más amplia que la que tienen en la vida diaria. Empecemos considerando la promesa que se nos hace en esta bienaventuranza. Nada menos que ver a Dios. Ahora bien, sabemos desde luego que Dios no tiene forma corporal, y por lo tanto, el asunto no consiste en verle, tal como vemos físicamente con nuestros ojos, a un semejante o un objeto. Si pudiéramos ver a Dios de esta manera, sería él limitado, y por lo tanto, ya no sería Dios. Ver se refiere aquí a la percepción espiritual, aquella capacidad de concebir la naturaleza verdadera de Dios, de la cual, infortunadamente, carecemos. Vivimos en el universo de Dios, pero no conocemos en manera alguna cómo es en realidad. El cielo no es un lugar lejano en el firmamento, sino que nos está rodeando ahora mismo. Pero como nos falta la percepción espiritual, no podemos reconocerlo. O por decirlo de otro modo, no podemos experimentarlo. Y ese es el sentido en que podemos entender que se nos niega la entrada al cielo. Estamos en contacto con un fragmento pequeñísimo de ese cielo al cual llamamos universo, pero aún ese pequeño fragmento lo vemos torcido en su mayor parte. El cielo es el nombre religioso que significa la presencia de Dios. El cielo es infinito, pero nuestra manera de ver las cosas nos lleva a interpretarlo en función de un mundo de tres dimensiones. El cielo es la eternidad, pero la experiencia que tenemos aquí llega a nuestro conocimiento en serie, en una secuencia que llamamos tiempo, lo cual nunca permite que comprendamos una experiencia en su totalidad. Dios es el Espíritu Divino, y en ese Espíritu no hay limitaciones ni restricciones de ninguna clase. Sin embargo, vemos todas las cosas distribuidas en lo que llamamos espacio, es decir, están espaciadas. Ello da lugar a una restricción artificial que constantemente estorba el reagrupamiento de los sucesos de nuestra experiencia que requiere el pensamiento creador. El cielo es el reino del Espíritu, la sustancia pura. Allí no hay vejez, ni decadencia, ni discordia. Es el reino del eterno bien, y sin embargo, a nuestros ojos todo está envejeciendo, decayendo, deteriorándose, floreciendo para marchitarse y naciendo para morir. Nos parecemos a un daltónico que estuviera en un jardín rodeado de bellas flores. Por todo su alrededor hay colores gloriosos, pero él no los percibe, no está consciente de ellos. Para él todo es negro, o blanco, o gris. Si suponemos que le falta también el sentido del olfato, comprenderemos que no puede apreciar más que una parte infinitesimal de la magnificencia de ese jardín. No obstante, todo ese resplandor está delante de él, y es para él, pero no es capaz de percibirlo. A esta limitación se la conoce en teología como caída del hombre, y consiste en tener una tendencia a ejercer su voluntad en oposición a la voluntad de Dios. Dios hizo al hombre íntegro, pero éste se ha buscado muchas limitaciones. Nuestra tarea es superar esas limitaciones tan rápidamente como sea posible, hasta que lleguemos a conocer las cosas como en realidad son. Esto es lo que quieren decir las palabras ver a Dios, y verle cara a cara. Ver a Dios es comprender la verdad, una experiencia que trae la libertad infinita y la felicidad perfecta. En esta maravillosa bienaventuranza, Jesús nos dice exactamente cómo habrá de cumplirse esta tarea suprema, y quiénes son los que la llevarán a cabo. Los limpios de corazón. Aquí de nuevo hay que tener en cuenta las palabras puro y pureza. Tienen un sentido mucho más amplio que el que corrientemente se les atribuye. Pureza, en la Biblia, significa mucho más que limpieza física, por importante que ésta sea. En plenitud de sentido, consiste en el reconocimiento de Dios como la única causa verdadera y el único poder verdadero que existe. Es lo que en otro lugar se denomina el ojo simple, y es nada menos que el secreto por medio del cual podemos escapar de toda enfermedad, desgracia o limitación. En fin, a la caída del hombre. Por lo cual, bien podríamos parafrasear esta bienaventuranza más o menos de este modo. Bienaventurados quienes reconocen a Dios como la única causa verdadera, la única presencia verdadera y el único poder real, no de una manera teórica o formal, sino en la práctica, es decir, con palabras y acciones, y no meramente en una parte de su vida, sino en todo rincón de la vida y del espíritu, no teniendo reserva alguna para con Dios, sino armonizando la voluntad de ellos, aún en los detalles más menudos, con la voluntad de Él, porque ellos vencerán todas las limitaciones de espacio, tiempo y materia, así como las flaquezas de la mente kamal, y están conscientes y gozarán para siempre de la presencia de Dios. Podemos advertir lo tosca que resulta cada paráfrasis de la verdad bíblica comparada con la concisión y gracia del Libro Santo, pero conviene que cada persona parafrasee de vez en cuando los textos más conocidos de la Escritura, porque esto le ayudará a comprender con exactitud cuál es el significado que les va atribuyendo. Ello también servirá para destacar algún sentido profundo sobre el cual se ha pasado inadvertidamente. Notemos que Jesús habla de los limpios de corazón. La palabra corazón en la Biblia indica generalmente lo que los psicólogos modernos llaman la mente subconsciente. Esto es de extrema importancia, porque no basta que aceptemos la verdad sólo con la mente consciente. En tal caso, nuestra aceptación no es más que una opinión. Sólo cuando es aceptada por la mente subconsciente y asimilada así por toda la mentalidad, puede la verdad reformar el carácter y transformar la vida. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Guarda tu corazón con diligencia, pues de él brotan las fuentes de la vida. Mucha gente, especialmente la que se considera culta, posee un caudal de conocimiento que no logran cambiar ni mejorar su vida. Los médicos saben todo sobre la higiene, pero viven a menudo de una manera poco higiénica. Los filósofos que están enterados de la sabiduría humana, atesorada a través de los siglos, continúan conduciéndose de una manera tonta y absurda. Por consiguiente, unos y otros tienen vidas frustradas e infelices. La razón de ello es que sus conocimientos son simplemente opinión, erudición acumulada en la mente. Para que un conocimiento pueda cambiarnos, es necesario que se incorpore a nuestra mente subconsciente. Vale decir, que penetre hasta lo más íntimo del corazón. Los psicólogos modernos están en lo cierto al tratar de reeducar la mente subconsciente, aunque hasta ahora no han encontrado el método seguro para ello. Ese método no es otro que la oración científica, o sea, la práctica de la presencia de Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Recibimos aquí una lección práctica de incalculable valor sobre el arte de la oración. Y la oración, recordémoslo, es el único modo de renovar nuestra comunión con Dios. A primera vista, esta bienaventuranza puede pasar por una generalización religiosa de carácter meramente convencional, y hasta por una de esas trivialidades sentenciosas que usan los que quieren impresionar a sus oyentes, no teniendo nada original que decir. A decir verdad, la oración es la única acción completa en el sentido más exacto de la palabra, porque es la única cosa capaz de cambiar el carácter. Un cambio en el carácter o en el espíritu es un verdadero cambio. Cuando se verifica un cambio de esa clase, el sujeto se toma diferente, y durante el resto de su vida se conduce de manera diferente. En otras palabras, ya no es la misma persona de antes. El grado de diferencia puede ser casi imperceptible cada vez que se ora. Sin embargo, aunque pequeño, tiene lugar, porque es imposible orar sin que nos hagamos diferentes en algún grado. Si pudiésemos orar con ciencia plenamente de la presencia de Dios, un cambio radical y dramático se obraría en nuestro carácter en un abrir y cerrar de ojos, transformando nuestro modo de pensar, nuestros hábitos y nuestra vida entera. La historia registra numerosos ejemplos de esta clase, tanto en Oriente como en Occidente. Las llamadas conversiones son hechos auténticos que lo ejemplifican con claridad. Tan radical es el cambio que resulta de la oración que Jesús lo llama nacer de nuevo. En efecto, puesto que la persona se convierte en otro ser, es lo mismo que si naciera de nuevo. La palabra oración incluye toda forma de comunión con Dios, así como todo esfuerzo encaminado a ese fin, ya sea vocal o puramente mental. La oración puede ser también afirmación o invocación, siendo cada una de ellas buena en su propio lugar. Puede ser asimismo meditación, y la más elevada de todas las formas de oración, que es la contemplación. Si no estamos acostumbrados a orar, todo lo que podemos hacer es expresar nuestra personalidad tal como es en cualquier circunstancia de la vida en que nos encontremos. A tal punto es cierto esto que la mayoría de los que no conocen podrían decir de antemano cómo reaccionaríamos en presencia de cualquier dificultad o crisis. Pero la oración, al cambiar nuestro carácter, hace posible una reacción nueva. Cuando la oración es eficaz, la presencia de Dios se realiza en nosotros, que es el secreto de nuestra curación y la curación de otros también. Asimismo obtenemos aquella inspiración que es la vida del alma y la causa de nuestro desarrollo espiritual. Pero para que esta presencia de Dios sea un hecho en nosotros y nuestras oraciones sean eficaces, es preciso que alcancemos cierto grado de verdadera paz mental. Esta paz interior, ha sido llamada por los místicos, serenidad. Y ellos no se cansan jamás de repetirnos que la serenidad es el gran vehículo de la presencia de Dios. El mar suave como un espejo, que rodea al gran trono blanco. Esto no quiere decir que sin la serenidad no se puedan vencer por medio de la oración aún las mayores dificultades, porque por supuesto se puede. En efecto, cuanto mayores son nuestros problemas, menor es la serenidad de que podemos disponer. Y la serenidad misma sólo se obtiene por la oración y por la acción de perdonar a los demás y a uno mismo. Pero hemos de tener la serenidad para avanzar en el terreno del espíritu, aquella tranquilidad de alma a la cual se refiere Jesús con la palabra paz, una paz que supera el entendimiento humano. Los pacíficos de que se habla en esta bienaventuranza son aquellos que realizan esta paz verdadera o serenidad en sus almas, porque son ellos los que superan las dificultades y limitaciones, y llegan a ser no sólo potencialmente, sino verdaderamente los hijos de Dios. Esta condición de espíritu es el objetivo principal de todas las instrucciones que Jesús nos da en el sermón del monte y en otras partes. La paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón ni se intimide. Cuando hay temor o resentimiento o alguna inquietud en nuestro corazón, esto es, mientras nos falta, la serenidad o la paz. No nos es posible lograr mucho. Para conseguir la concentración del espíritu se precisa tener cierto grado de serenidad. Por supuesto que ser pacífico en el sentido corriente, como el que se dedica a poner fin a querellas de otros, es sin duda cosa excelente. Pero como bien sabe todo aquel que está dotado de sentido práctico, es un papel bastante difícil de interpretar. Cuando uno interfiere en contiendas ajenas, generalmente las cosas empeoran en lugar de mejorar. Por regla general, es nuestra opinión personal la que nos sirve de guía, y es raro que una opinión personal no sea injusta. Si logramos que los adversarios examinen de nuevo las causas de la disputa desde otro punto de vista, nuestros esfuerzos no habrán sido inútiles. Pero por otra parte, si solamente ponemos por obra un término medio en el cual consienten por motivos de propio interés o por compulsión, entonces la reconciliación no será más que superficial, no habiendo en ese caso paz verdadera, porque ambos no se sienten así contentos e indulgentes. Una vez que comprendamos el poder de la oración, seremos capaces de sanar muchas disputas de manera definitiva, algunas veces sin pronunciar palabra alguna. Pensar silenciosamente en el amor y la sabiduría del Todopoderoso es suficiente para disipar imperceptiblemente los motivos que acarrean disputas. Entonces la mejor solución para todos, cualquiera que sea, se efectuará gracias al poder silencioso de la palabra. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen o os persiguen y digeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros. Como hemos visto, el carácter esencial de la enseñanza de Jesús es que la voluntad de Dios para nosotros es armonía, paz y gozo. Que tales cosas pueden convertirse en realidad para nosotros cultivando un modo de pensar justo y recto. Es una frase que nos sorprende. Jesús nos dice constantemente que es la voluntad de nuestro Padre darnos su reino y que para merecer la justicia hemos de cultivar la serenidad, la paz interior. Él declara que los pacíficos que cumplen esto adquirirán orando prosperidad, heredarán la tierra, verán a Dios, y su duelo se transformará en gozo. No obstante, aquí aprendemos que los que son perseguidos a causa de la justicia son bienaventurados, porque de ese modo triunfarán. Que el ser vituperado y denunciado es causa de gozo y felicidad, y que los profetas y los grandes iluminados también sufrieron estas cosas. Todo esto es sin duda asombroso y a la vez perfectamente correcto. Solo que comprendamos una cosa, que el origen de toda esta persecución no es otra cosa que nosotros mismos. No hay un persecutor exterior a nosotros mismos, siempre que encontremos difícil lo justo o el pensar con rectitud, siempre que sintamos la tentación de considerar injustamente determinada situación o persona, o aún nosotros mismos, siempre que nos sintamos inclinados a ceder a la cólera o a la desesperación. Entonces somos perseguidos a causa de la justicia, lo cual resulta ser una condición bienaventurada y bendita. Todo tratamiento espiritual u oración científica implica una lucha con el yo inferior, el cual prefiere el viejo modo de pensar, y se levanta y nos insulta, por decirlo dramáticamente a la manera oriental. Todos los grandes profetas e iluminados de la especie humana, que al fin alcanzaron la victoria, lo hicieron tras una serie de batallas consigo mismos. Cuando su naturaleza inferior o el viejo Adán los perseguía. Jesús mismo, tentado en todo según nuestra semejanza, tuvo más de una vez que hacer frente a esta persecución, especialmente en el huerto de Getsemaní y durante algunos minutos en la cruz misma. Ahora bien, como estos combates con nuestra naturaleza inferior han de llevarse a cabo tarde o temprano, será mejor efectuar la lucha y vencerlo antes posible, de manera que estas persecuciones resulten ser, relativamente hablando, bendiciones divinas. Notemos que en realidad no hay virtud alguna o provecho siquiera en el mero hecho de que otros nos molesten o persigan. Nada absolutamente viene a nuestra experiencia a menos que haya algo en nosotros que lo atraiga. Por lo cual, si nos acontecen molestias o dificultades, es sin duda debido a que algo en nuestra mente necesita ser examinado y aclarado. Porque siempre vemos las cosas como somos capaces de percibirlas. He aquí un peligro grave para los débiles, los vanidosos y los presuntuosos. Si los demás no los tratan como ellos quisieran o si no reciben el respeto y la consideración que ellos creen que se les debe tener, aunque probablemente no lo merezcan, se sienten con frecuencia inclinados a creer que son perseguidos a causa de su superioridad espiritual e incurren en el absurdo de darse aires de grandeza con tal motivo. He aquí una patética ilusión. Según la gran ley de la vida, de la cual todo el sermón del monte es una exposición, solamente podemos recibir a través de nuestra existencia lo que en cada momento nos corresponde y nadie puede impedirnos el conseguir lo que nos toca. Por esta razón, toda persecución o frustración proviene absolutamente de lo interior. A pesar de que hay una tradición sentimental a la que va unido, el martirio no conlleva ninguna virtud en sí. Si el mártir tuviese una comprensión suficiente de la verdad, no le sería necesario sufrir esa experiencia. Jesús no fue un mártir. Habría podido escaparse en cualquier momento si hubiese querido evitar la crucifixión, pero era necesario que alguien triunfase sobre la muerte y por esa razón consintió en morir. Él quiso, de forma deliberada y a su modo, realizar para nosotros una obra de antemano premeditada y no precisamente un martirio. Lejos este de nosotros el menospreciar el valor ilustre y la abnegación heroica de los mártires de todos los siglos. Pero debemos recordar que si hubiesen tenido una comprensión cabal, no habrían llegado al hecho del martirio. Tener el martirio como un bien supremo, tal como hacían muchos, es tentar al destino, porque se atrae toda cosa sobre la cual se concentra la atención. Aun mirándolos a causa de la elevación espiritual que alcanzaron, sabemos que si los mártires hubiesen amado a sus enemigos lo bastante, es decir, amarlos en el sentido científico de la palabra, reconociendo en ellos la verdad, entonces sus perseguidores romanos, incluso el mismo Nerón, habría abierto las puertas de sus prisiones y los fanáticos de la Inquisición habrían reconsiderado su causa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.